Importación Y todas temáticas, ¿no? Para el 14 Para el 14 de febrero, que viene para un regalito ¿De este lado qué tenemos, amiga? Aquí te voy a enseñar unos anillos De diferentes colores Y aquí tenemos los de Manny Carrables ¿Qué anda con esto? Aquí tenemos lo que son las marquesitas ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Los saludos, amigo El Chanti Bienvenidos a un video más en este su canal ¿De qué hablar y qué creen, hermanitos? Nuevamente aquí en las calles del centro ¿Dónde más, hermanitos? Pues aquí en Azahara, en la Plata Fina Punto 925, número 1 a nivel nacional, pandilla Ya saben que estamos aquí en Palma, número 27 Por ahí al inicio del video Ya les enseñé cómo llegar Entonces, para que no tengan pierde Recuerden que el metro más cercano Es el metro Allende y el metro Zócalo La verdad que ahorita está bastante tranquilo Pues obviamente porque la temporada ya pasó Pero sobre todo que hay que estarse preparando Porque viene el 14 de febrero Ya por ahí les tengo bastantes proveedores Y este es uno de los más importantes Porque la plata se mueve muchísimo La verdad que el video va a estar bastante bueno Quédense hasta el final, comenzamos Y chequen, banda, cómo luce la calle de Madero El día de hoy, martes, que es 8, 9 de enero Ya no sé en qué día vivo Obviamente vamos hacia allá Hacia allá, hacia lo que es Palma, número 27 Azahara, les vamos a grabar platita Ya saben que estamos casi en la condesquina De la Kokiri, publicidad no pagada Miren, ahí está la plancha del Zócalo Es la primer calle Entrando de la plancha del Zócalo Obviamente Madero Damos aquí la vuelta a la derecha, banda ¿Sale? Les vamos a hacer esta actualización Para enero, banda Para enero Vamos a empezar este añito con Tokio Afortunadamente con trabajo Y trayéndoles a ustedes Las mejores promos Y los mejores proveedores Para que inviertan Por si no pudiste hacer El mes anterior Pues en este Se va a poder Hacer Muy bien ¿Sale? ¿Vale? Y no nos salen el mes anterior En el año Vean, todavía estamos aquí Con los espectaculares No sé, al parecer todavía son los de Diciembre Pero Chequen esto Vamos a enseñarles una vez más Cómo llegar ¿Sale? Recuerda que es palma número 27 En el segundo piso Ahorita vamos a subir las escaleras A ver si no llego aventando el bofe Como siempre me ocurre Miren De este lado Continuamos Todas las escaleras No hay pierde ¿Sale? Por ahí el elevador Aproximadamente Hace unos ¿Qué? Dos años Lo iban a poner Funcional Sí funcionaba Me tocó Verlo funcionar Pero no sabemos Qué ocurrió El chiste es que Hay que subir las escaleras Es más No sé si funciona A lo mejor ya funciona Y yo nunca lo he ocupado ¿Vale? Pero así de rápido Llegamos a Sara Miren Chequen esto Sale palma número 27 Plata fina punto 925 Y así es como van a encontrar La bonita sucursal De aquí de palma Ya saben que los metros más cercanos Es ahí en del Zócalo Ya vengo aventando el bofe Vamos a tocarle el timbre Y vamos a empezar con este video Hola May ¿Cómo estás? Hola Buenos días Muy bien Muy buenos días Qué bueno que estás muy bien Oye May Refuerzame ¿Cómo vamos a llegar aquí a tu localito? Eh pues nos encontramos En palma 27 Segundo piso Ajá ¿Los metros más cercanos? Entre Está el Zócalo O Allende Ok Los que nos quedan más cercanos Súper rápido la verdad Oye ¿Y qué nos vas a enseñar? A ver cuéntamelo todo Pues ahora te voy a enseñar Lo que son gargantías De Importación Y todas temáticas ¿No? Para el 14 Para el 14 de febrero Que viene para un regalito O para una novia O una amiga No sé Por el 14 de febrero Dilo con todas esas letras ¿A poco crees que los amigos no? Está muy bonito la verdad Son circonias alrededor Oye si está bien padre Y este tiene un costo de a tus Circonia de colores Ajá Te puedes llevar con un súper descuento A tu mejor precio Te saldría en 178 pesos Exactamente Recuerden amigos Que tienen enviado a toda la república Y para todos los amigos Del interior E inclusive del extranjero Si quieres adquirir este tipo de mercancía También lo vas a poder hacer Mediante videollamadas Explícame un poquito Cómo hay Cómo es el proceso Para las videollamadas Cómo hay que hacerle Se agendan Se mandan mensajes ¿Qué onda? Puedes agendar tu cita Por mensaje Y a nosotros te agendamos Tus citas En la videollamada En la videollamada Y te damos los precios Tus mejores descuentos Dependiendo tus montos Ok Venga ¿Qué más tenemos? A ver cuéntamelo todo Y también tengo esta Que son Es una gargantía Con circonias Ajá Al principio tiene un corazón A ver a ver Blanco Ah pero Va alrededor Ajá Alrededor contiene unas Es circonia también me dijiste Ajá Es circonia Igual Tiene Muy bonito diseño Para un regalo Ahorita que viene el 14 de febrero Ok Está un súper regalo Y la puedes encontrar A tu mejor precio De 178 pesos Ok Ok 178 pesos La verdad que están súper bonitas Déjenme aquí Mediar la luz Miren ahí se aprecia perfectamente La parte de la piedra La piedra es circonia Sale No es cualquier piedrita Entonces Para que te me pongas abusado Y algo que hay de este lado También el bonito infinito Recuerda que este Dije O si este símbolo Es bastante temático Ahorita para lo que es el 14 de febrero Miren nada más Qué chula Esto también tiene circonia O es azucarado Es circonia Circonia Miren ahí A ver déjenme bajarle la luz Y ahí se aprecia un poquito más La verdad Oye Y también tenemos el ojito de pancha ¿No? Cuéntamelo El ojo turco Que es muy vendible la verdad Y lo gusta mucho Sobre todo para la protección Protección Te lo puedes colocar encima de tu manita Para apreciarlo más Porfa Miren ahí Lo que se lo coloca la compañera A ver No se dejan No se dejan Así no pica el ojo Así no Ok Mira nada más Está muy bonito Igual tiene circonias alrededor Este modelo es nuevo Y tiene la bonita vista Sí Porque No lo había visto Con la parte del De la circonia de cerro Exacto Como que la base Que trae aquí arribita Ajá Está muy bonito la verdad Igual te sale muy económico Con tu mejor descuento Ajá Y te sale en ciento En doscientos veintidós pesitos Doscientos veintidós pesitos Ya con tu mejor descuento Algo importante En este tenemos colores O es el único disponible Tengo Diferente modelo A veces llega en gotas Ovaladas Ajá Y así Ah vale Para que venden bien Con su chicuela Que no sean codos Exactamente Oye ¿Qué es una luna O son los del toro? Esta es una media luna Ah perdón Igual Te contiene circonias alrededor Ajá Y está muy padre la verdad Para Igual para un regalito Exactamente Para la fiesta Ándale Para que luzcan bien Exactamente Para que no se vayan sin Sin su detalle Sin su detalle O para un regalito especial Está muy padre la verdad Ya saben aquí está Y esa te sale A un precio de doscientos seis pesos La lunita Doscientos seis pesitos Ándale Más barato de la noche Venga Oye ¿Y este qué onda? ¿Es la pura gargantilla? Esta es una gargantilla Que contiene circonias alrededor ¿Te la puedes poner en tu manita? Ajá A ver A ver A ver A ver Ah pelo Mira nada más Qué chulada Ajá Esa te contiene las circonias Todo alrededor Y la puedes ajustar Dependiendo del tamaño Que tú la gustas Voy a hacer aquí el acercamiento A ver no me la muevo A tanto Mira nada más Ahí se alcanza a ver Perfectamente el tejido Para que ustedes chequen Que hay bastante novedad Obviamente Iniciando el 20-24 Invierteles Si no pudiste En el 20-23 Recuerda que El 20-24 Va iniciando Y pues obviamente Hay que iniciarlo Con todo Siempre échale ganas Mis mejores deseos Y aquí tienes un proveedor Confiable Con envíos a toda La república De este lado ¿Qué tenemos amiga? Aquí te voy a enseñar Unos anillos De diferentes colores Diferentes diseños Igual para el 14 de febrero Para la novia Para la amistad Ójale Exactamente Tenemos colores verdes Blancos Rojos Dependiendo del modelo Que tú Quieras ¿No? El regalar Más especial Lo que es el rojo Correcto Y recuerda que No nada más Es para el uso personal O para un obsequio Recuerda que también Es muy buena temporada Para iniciar tu negocio Para complementarlo Y pues obviamente La plata ya sabes Que se mueve muchísimo Y aquí vas a tener Un gran rango De ganancia Bueno ya sabes Ya sabes que estamos Estamos ubicados Aquí en Palma Número 27 Y los metros Más cercanos Es Allende Y el Zócalo ¿Tenemos precio De alguno de estos? Este corazón Te está saliendo A un súper precio Ya con tu mejor descuento En 118 pesos 118 pesitos Ajá Es con color rojo Y alrededor contiene Circonias blancas Es un súper Para un súper detalle Un regalito A ver ahí no me lo muevas Déjame enfocarlo Miren nada más Que chulada Ahí se ve perfectamente Se alcanzan a apreciar Los cortes de la piedra Miren es que es Circonia también ¿Verdad? Ajá Ok ¿En cuánto me dijiste? Te sale un súper precio De 118 Ya con tu mejor descuento Ya con el mejor descuento Para todos los que se están Preguntando de los descuentos Vénganse para acá Descuélguense Manda mensajito Agenda tu videollamada Para que te expliquen Bien toda la onda Y te puedas llevar Estos súper precios ¿Qué más tenemos amiga? Y también te tendría Uno que son así Cuadraditos Tengo cuadrados Y tengo colores Celestitos Azules Claros Igual Contienen Circonias alrededor Que son como Medias churumbelas Al lado Y circonias blancas Como media churumbela Igual te tiene Un precio Con tu mejor descuento Esta ¿De cuánto? ¿De cuánto? A ver tú sorpréndeme Aquí en lo que sacan Las matemáticas La red cuadrada En 89 pesos ¿89 pesos? Ajá Ya con tu mejor descuento No manches Bien barato Bien barato Y te voy a enseñar Que hay bastantes modelitos Miren chiquen este Está súper chévere Hay varios modelitos ¿Cuál es el que más te agrada de aquí? A ver cuál es el que tú dirías Este está bueno Mira el azulito Me gusta mucho el azul El azul está muy padre También lo que es el verde A ver El verde ya tiene ¿Qué? Como dos o tres años Mucho de moda Sí El verde es de moda Y es muy buscado Muy comprado La verdad Sí está muy bonito Está muy padre Exactamente Pues ya sabes que Aquí hay prácticamente de todo Te voy a seguir enseñando Más modelitos Este es algo de lo que hay aquí Recuerda Seguirlos en redes sociales Y recuerda Venir a darte una vuelta Aquí a Palma Número 27 Y aquí tenemos los de Manny Carrables ¿Qué anda con esto? Aquí tenemos lo que son las marquesitas Marquesitas Es plata igual Pero las piedras son marquesitas Y esta trae un acabado Que es marquesita alrededor Y las piedras de arriba De a colores Que te da mucha vista Y te resalta Y estas piedras son circonias Igual es mi padre Igual este tiene un costo Con tu mejor descuento Te salen 187 pesos 187 Para todos los que no saben Que es la marquesita Se refieren al color Al color De la plata Para que te pongas abusado Porque muchas veces Por ahí todavía hay porcentes Que se me llegan a confundir Entonces Siempre trato de Darles ese pequeño dato Para que ustedes sepan Un poquito de lo de la plata Digo no soy el experto Aquí he aprendido con las amigas Pero este es un dato importante ¿Vale? ¿Qué más tenemos? También entendemos Lo que es esta Es uno de los más vendidos Es uno de los más vendidos Más buscado Exacto Lo largo Y el detalle Es muy bonito La verdad Y si se Muy buscado La verdad Y te lo recomiendo Porque los que te dedican A vender Y eso Se venden muy bien Estas piezas Exactamente Hay muchísima variedad Y aparte de todo Si tú quieres algo así Como una florecita También la vas a poder encontrar Puedes encontrar una rosa Para un detalle Exactamente O también tendría Lo que son las serpientes Ah, jale Tienes a mis vecinas Ahí, mira nomás Ah, mira nomás Oye, y de esas tenemos precios De alguno a los dos Que nos podrás regalar Precio Nada más para darnos una idea Algo importante Estos precios de los anillos Son este Pesados al momento O ya son globales Son, se sacan el precio al momento Ok, precio al momento Para que no te me vayas A confundir Recuerda Que entre más grande el anillo Pues es más peso Más material Esto te puedes llevar A un súper precio De 181 Ya con tu mejor descuento 181 Te comentaba que Si es más grande Tiene más material Y posiblemente Es más caro Dependiendo del peso Exacto Pues bueno Este es algo de la marquesita Que hay aquí Hay muchísima más Hay muchísimos más modelos También están las alitas Bastante temáticas También están las mariposas Que también Es muy buscado La verdad Se viene súper bien La mariposa de barrio Exactamente Oye, este que es El nudo de bruja O nudo de bruja No, ¿verdad? No Ese que se parece Es un parecido Pero no No es un nudo de bruja Vienen siendo como Unas hojitas Ah, con unas hojas Ajá Venga Está muy padre Ah, y miren Para rematar Te voy a enseñar Que es un cisne Sí Y trae circonia, ¿verdad? Eh, son marquesitas Marquesitas Las piedras marquesita Es un cisne Ah, ok Está muy bonito Muy detallado, la verdad Ajá Venga, pues ya saben, amigos Que esto y más ¿En dónde los vamos a poder encontrar, amiga? Aquí en Palma En su sucursal Siempre aquí vas a encontrar Tus mejores piezas Y tus mejores descuentos Venga Cuéntamelo Aquí tenemos lo que son Las cadenitas para dama Ajá Por ejemplo, ahorita tenemos Lo que son las de corazones Para igual Para el 14 de febrero Para un regalito Es la love, ¿no? Esa Es la love Ajá Exactamente La tengo así O la tengo doble Que también es así Viene doble Ajá Ah, ok Sí, ya sé cuál es Oye, está muy bonita esa Sí, está muy padre, la verdad Para un detalle Lo puedes usar Con un dije O bien lo puedes usar Como gargantía Sí, sola Exactamente Luce muy bonito Esa es una de las cadenas Que lucen muy bien Para todas las personas Que no les gusta Traer dijes Este detalle Este también Es muy bonito El acabado Ah, sí Venga, sí Ya saben Ustedes conocen más de esto La verdad es que ese diseño Es bastante famosillo Entonces, miren nada más Qué chulada ¿Qué más tenemos, amiga? Y también tendría Tengo este acabado Que es la doble rombo Igual para dama Señoritas Para un detalle Exactamente Ahí viene Para prepararse Para lo que es El 14 de febrero Y un detalle muy bonito Correcto, amigos Aquí hay muchísimos modelos Te voy a hacer el acercamiento Para que tú observes Los diferentes tejidos que hay Más o menos ¿Cuánto miden estas, amiga? Estas son de 40 De 50 centímetros de largo Ah, ok Son larguitas Ok, va, va, va Y todas son enfocadas Para damas Ajá Bueno, algunas también, ¿no? Si a quien le guste Se las puede poner Yo siempre digo Que esto ya es Depende de la hora ¿Tenemos precios Algunas de estas? Por ejemplo La love Que está saliendo En un precio de ¿En cuánto? Sorpréndeme Es la love doble, ¿eh? Sale Para que no se me vayan a confundir Acá está la sencilla Y es de la doble Acá están sacando Sus cuentas matemáticas Para darnos el mejor En esta te estás saliendo Con tu súper descuendo El 163 pesos 163 pesitos Ajá La love doble banda ¿Sale? Para que tengas abusado Y de este lado Miren nada más En esta tengo lo que son Entra escena Caballeros Ajá Ah, es la Toretto, ¿no? Ahí tienes la Toretto Ajá Yo tengo esa y está bien padre Está muy padre, la verdad Correcto, miren Qué chulada Ok Oye, ¿qué más tenemos en esta? Oh, también tengo lo que es la barbada Barbada La barbada que es diamantada como para caballero El diamantado es el terminado Ajá, es el terminado que tiene Que da un brillo ¿Y estas? ¿Cuánto miren? Esta es de 60 centímetros que es para caballero Exactamente, un poquito más largas Ajá Oye, ¿y tenemos precios de alguna de estas? Eh, por ejemplo, la de Toretto te está saliendo a un súper precio ¿De cuánto? Ya con tu mejor descuento Ajá Oye, está bien bonita ¿Esa cómo se llama? Esta es el... La Gucci Angla Ajá Y esta te está saliendo a un súper precio de mil doscientos treinta y tres pesos Mil doscientos treinta y tres pesos Ya con tu mejor descuento Exactamente Ok, amigos Recuerda que aquí vas a poder encontrar el mejor detalle para el catorce de febrero También es lo más importante Que es un proveedor para mayoristas En un momento te vamos a decir todo lo que hay que hacer Y la explicación correcta y amplia sobre lo que es la plata por kilo Recuerda que vas a poder encontrar varios tejidos que te hemos enseñado Eh, ya prácticamente por kilo Y sobre todo que te va a quedar súper más barata, ¿no? Antes ya por ahí me ando haciendo bolas yo solito Me ando trabando la lengua Pero recuerda otra vez la dirección en donde vamos a encontrar todo esto En Palma veintisiete, segundo piso Ahí nos encontraremos todos los días De lunes a domingo ¿De qué hora, qué hora? De lunes a sábado tenemos de nueve de la mañana a seis de la tarde Y domingo que es de nueve a cinco de la tarde ¿Y tus formas de pago? Sería en efectivo o transferencia Venga Y bien amigos, pues así vamos llegando al final de este video Para que se den una idea de todo lo que pueden encontrar aquí en Nazara Recuerda que estamos en Palma número veintisiete No me voy a cansar de siete la dirección Porque hay muchas personitas que se me llegan a confundir Palma número veintisiete, los metros más cercanos es Allende y El Zócalo Estamos en la Ciudad de México Todos los videos que yo te hago son en la Ciudad de México Cuando llego a salir al interior de la República Yo te lo voy a informar Va que va, compartanlo bien, suscribirse, denle me gusta al video Para que más gente nos pueda ver Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!